El Parque Fundacional de Usaquén tendrá una gran transformación, convirtiéndolo en paseo comercial al aire libre con calidad peatonal. 10.000 metros cuadrados de espacio público, mejor iluminación, cámaras, mayor vigilancia y mejor armonización. Le apostamos a cambiarle la cara de forma positiva a este tradicional sector de Bogotá. Pues sería súper beneficioso esa reestructuración o modernización de lo que sería la plaza de aquí de Usaquén. Pues que tuviera mucho espacio libre, que tuviera áreas verdes, lugares donde uno pueda compartir. Culturalmente pues ya la gente va a ver más organizado este sector. Impopulares pero eficientes. Alcaldía de Bogotá. ¡Gracias!